En el mismo vuelo que sus demás compañeros, también desde Europa, llegó Paolo Guerrero. El delantero fue de los más ovacionados en el aeropuerto y le contó a América Televisión cómo pasan sus días antes del inicio de este nuevo proceso. Contaste las horas para ya estar en ese momento, ya empieza el viernes, ¿no? Sí, 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 empieza y como te digo, muy optimista. Guerrero no tuvo problemas en filmar autógrafos y tomarse fotos con los hinchas que lo requerían, pero la gorra no la regaló a pesar del insistente pedido de un aficionado. El atacante hace todo porque un sentimiento lo embarga. Con la mayor confianza y con el optimismo de siempre, estos partidos son importantes y creo que ganar sería optimal. A pocos días del partido ante Paraguay, el goleador de la última Copa América espera que el hincha entienda su mensaje. La gente va al estadio a divertirse, a pasarla bien, a ver un buen espectáculo y eso esperemos todos. Guerrero llega a Lima sin lesión, a pesar que fue reemplazado a los 65 minutos en su último partido jugado en Alemania.